En esta jornada, la gobernadora Esther Soria realiza la entrega de equipamiento a nueve institutos técnicos tecnológicos con el fin de mejorar las condiciones de estudio a jóvenes futuros profesionales. Siempre impulsando la parte de educación, fortaleciendo a los institutos tecnológicos, son nueve institutos tecnológicos que nosotros apoyamos desde la gobernación, no solamente con equipamiento, también en la cancelación de servicios básicos de los diferentes tecnológicos que nosotros apoyamos. Agradezco la gestión de nuestra gobernadora por haber tomado en cuenta a nuestros institutos. Seguramente son varios, necesitan el equipamiento en distintos niveles, muy contentos para recibir nuestro apoyo de equipos para nuestros institutos a nivel del departamento de Cochabamba. Muchas gracias. Hasta la próxima entrega informativa de la gobernación de Cochabamba. Cochabamba